La historia y la geografía, incluyendo la última, por las razones acabadas de mencionar, el estudio de la naturaleza, son por excelencia los estudios de información de las escuelas. El examen de los materiales y el método utilizado harán ver claramente que la diferencia entre la penetración de esta información en la experiencia viva y su mera acumulación en montones aislados depende de que estos estudios sean fieles a la interdependencia del hombre y la naturaleza, que es la que ofrece su justificación a estos estudios. En ninguna otra parte, sin embargo, existe mayor peligro de que se acepte la materia de estudio como un material educativo apropiado simplemente porque ha llegado a ser habitual enseñarla y aprenderla. La idea de una razón filosófica para ella, a causa de la función del material en una transformación valiosa de la experiencia, se considera como una vana fantasía o como fuente de una frasiología sonora en apoyo de lo que ya se ha hecho. Las palabras historia y geografía sugieren simplemente la materia que se ha sancionado tradicionalmente en las escuelas. La masa y variedad de esta materia desanima de toda tentativa para ver lo que realmente representa y cómo puede enseñarse para cumplir su misión en la experiencia de los alumnos. Pero, a menos que sea una ridícula pretensión la idea de que no existe una dirección unificadora y social en la educación, las materias que, como la geografía y la historia, ocupan un lugar tan grande en el programa, tienen que representar una función general en el desarrollo de una experiencia verdaderamente socializada e intelectualizada. El descubrimiento de esta función tiene que emplearse como un criterio para ensayar y seleccionar los hechos que se enseñan y los métodos que se usan. Se ha expuesto la función de la materia de estudio histórica y geográfica. Consiste en enriquecer y liberar los contactos más directos y personales de la vida, proporcionando su contenido, su fondo y su perspectiva. Aun cuando la geografía realza el aspecto físico y la historia social, solo acentúa en un tema común, a saber, la vida asociada a los hombres. Pues esta vida asociada, con sus experimentos, sus recursos y arbitrios, sus éxitos y su fracaso, no está en las nubes ni aún en el vacío. Tiene lugar en la tierra. Este asiento de la naturaleza no tiene con las actividades sociales la relación que posee el escenario de un teatro, con una representación dramática. Entra en la verdadera estructura de los sucesos sociales que constituyen la historia. La naturaleza es el medio en que ocurren los acontecimientos sociales, proporciona los estímulos originarios, ofrece obstáculos y recursos. La civilización es el dominio progresivo de sus diversas energías. Cuando se ignora esta interdependencia del estudio de la historia, que representa el énfasis humano, con el estudio de la geografía, que representa el natural, la historia degenerará en una serie de fechas con un inventario añadido de los sucesos, etiquetados como importantes. La geografía, desde luego, ejerce su influencia educativa en una conexión refleja de los hechos naturales con los sucesos sociales y sus consecuencias. La clásica definición de la geografía como un estudio de la tierra en cuanto morada del hombre expresa la realidad educativa, pero es más fácil dar esta definición que presenta la materia de estudio específicamente geográfica en sus relaciones vitales humanas. La residencia, empresas, éxitos y fracasos de los hombres son las cosas que dan a los datos geográficos su razón de ser incluido en el material de la instrucción. Pero mantener reunidas ambas cosas requiere una imaginación informada y cultivada. Cuando se rompen los lazos de unión, la geografía se presenta como esa mezcolanza de fragmentos inconexos que encontramos con demasiada frecuencia. Aparece como un verdadero cajón desastre de cosas y fines intelectuales. Aquí, la altura de una montaña, allí el curso de un río, la cantidad de productos de esta población, el tonelaje de los barcos en aquella, los límites de una provincia, la capital de un estado. La tierra como morada del hombre se humaniza y unifica. La tierra considerada como una miscelánea de hechos es fragmentaria e imaginativamente inerte. La geografía es un tema que originariamente despierta la imaginación y aún la imaginación romántica. Comparte la admiración y la gloria adscritas a las aventuras, los viajes y exploraciones. La diversidad de pueblos y ambientes y su contraste con las escenas familiares provoca estímulos infinitos. El espíritu sale de la monotonía de lo habitual. Y como la geografía local o doméstica es el punto de partida natural en el desarrollo reconstructivo del ambiente natural, constituye también un punto de partida intelectual para moverse en lo desconocido y no un fin en sí mismo. Cuando no se la trata como base para lanzarse al ancho mundo, el estudio de la geografía local llega a ser tan muerto como las lecciones de cosas que simplemente resumen las propiedades de los objetos familiares. La razón es la misma. No se alimenta a la imaginación, sino que se la retiene recapitulando, catalogando y refinando lo que ya se conoce. Pero cuando las cercas familiares que marcan los límites de las fincas de los propietarios son signo de las fronteras de las grandes naciones, aún las cercas adquieren significado. La luz del sol, el aire, el agua que corre, la desigualdad de la superficie terrestre, las diversas industrias, los funcionarios públicos y sus deberes, todas estas cosas se encuentran en el ambiente local. Tratadas como si su significado empezara y terminara en aquellos confines, son hechos curiosos que deben aprenderse laboriosamente. Como instrumentos para ampliar los límites de la experiencia, intrudecen en su esfera grandes hechos y cosas de otro modo extraños, y desconocidos y se transfiguran por el uso a que se destinan. La luz, el viento, las corrientes, el comercio y las relaciones públicas vienen de lejos y llevan lejos el pensamiento. Seguir su curso es ampliar el espíritu, no llenándolo con más informaciones, sino rehaciendo el significado de lo que anteriormente fue cosa sabida. El mismo principio coordina las ramas o fases del estudio geográfico que tienden a convertirse en especializadas y separadas. La geografía matemática o astronómica, la fisiográfica, la topográfica, la política y la comercial, todas representan sus aspiraciones. ¿Cómo han de ajustarse? ¿Por un compromiso externo que de tanto en tanto se presenta en cada una de ellas? Ningún otro método puede encontrarse al menos que se tenga constantemente en cuenta que el centro de gravedad se halla en el aspecto cultural o humano de la materia. Desde este centro, todo material llega a ser apropiado en cuanto es necesario para ayudar a apreciar la significación de las actividades y relaciones humanas. Las diferencias de civilización en las regiones frías y tropicales, las inversiones especiales, industriales y políticas de los pueblos de las regiones templadas no pueden comprenderse sin considerar a la Tierra como miembro del sistema solar. Las actividades económicas influyen profundamente en el intercambio social y en la organización política de una parte y reflejan las condiciones físicas de otra. Las especializaciones de estos temas corresponden a los especialistas. Su interacción concierne al hombre como un ser cuya experiencia es social. Incluir el estudio de la naturaleza en la geografía parece sin duda forzado, y verbalmente lo es. Pero en la idea educativa no hay más que una realidad y es lamentable que en la práctica tengamos dos nombres, pues la diversidad de nombres tiende a ocultar la identidad de significado. La naturaleza y la Tierra deberían ser términos equivalentes, y lo mismo el estudio de la Tierra y el de la naturaleza. Todo el mundo sabe que el estudio de la naturaleza ha sufrido de superficialidad en las escuelas por tener que tratar un gran número de puntos aislados. Se han estudiado, por ejemplo, las partes de una flor aparte de la flor como órgano, la flor aparte de la planta, la planta aparte del suelo, del aire y de la luz y por los que vive. El resultado es una inevitable inercia de los temas a los que se incita la atención pero que están tan aislados que no alimentan la imaginación. La falta de interés es tan grande que se ha propuesto seriamente vivir el animismo para revistir con mitos los hechos y sucesos naturales a fin de que puedan atraer y retener el espíritu. En innumerables casos se recurrió a personificaciones más o menos ridículas. El método era absurdo, pero expresaba la necesidad real de una atmósfera humana. Los hechos se habían reducido a piezas al ser sacados de su trama. No pertenecían ya a la tierra. No tenían lugar de residencia en ninguna parte. Como compensación, se recurrió a asociaciones artificiales y sentimentales. El medio real consiste en hacer del estudio de la naturaleza un estudio de la naturaleza, no de fragmentos a los que se han desprovisto de sentido por la supresión total de las situaciones en que se produjeron y en que actuaron. Cuando se trata a la naturaleza como un todo, igual que la tierra en sus relaciones, sus fenómenos entran en sus relaciones naturales de simpatía y asociación con la vida humana y no se necesitan sustitutos artificiales. Gracias. 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 Gracias.